Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Timothy Weah, sale un 82 elevado elevado, 4-5, se jugaron tres partidos, solamente que uno se salió a los minutos, entonces no cuenta y tuvo un gol, una asistencia, tiene buena liga, la nacionalidad es bastante aceptable, la fortuna que tiene Estados Unidos es que empieza a importar bastantes jugadores y hay varios que pueden darle química, y si no puedes darle química con jugadoras de la liga femenil de Estados Unidos, entonces por química no paramos, el jugador funciona como de medio derecho, defensa derecho, defensa izquierdo, extremo derecho, entonces aquí no hay tanto problema porque lo podemos ocupar para la defensiva o para la ofensiva y por posiciones no se para porque pues lo puedes ir rotando si es que consigues a alguien meta para la posición que buscas, Ahora, ritmo, a pesar de que termina quedando en 99, 99, el jugador no tiene una velocidad tan marcada, es constante, de repente y depende mucho del estilo de carrera que le des, puede que despegue despacio y continúe con ese estilo de carrera constante pero no explosiva, no, no es como otros jugadores que por ejemplo van corriendo y que de repente piensan como que a subir de velocidad, no, mantiene la misma velocidad, si puede hacer la zancada pero si se siente a la misma velocidad, en cuestión de tiros creo que puede ser utilizado para la ofensiva, el chiste es que te sepas mover con este tipo de jugadores y que de alguna manera confíes en darle el balón, en cuestión de pases no hay queja, sus centros son excelentes, los pases cortos también son bastante buenos y en cuestión de regate a pesar de que todo está por arriba del 90, el jugador no es particularmente ágil, ahorita lo vamos a checar en químicas, defensivamente es sólido, una de las cosas que me agradan es de que el jugador a pesar de ser elevado, elevado, cuando el modo es defensa el jugador se mantiene atrás, cuando el modo es ataque el jugador llega a subir, no suplanta al extremo derecho porque lo estuvo ocupando en una formación de este estilo y no se mete a la posición de este jugador, a menos que haya un espacio o tú le pidas manualmente que lo haga, lo cual es bueno, cuando sube suelta el pase y tiene que regresar lo hace bien, quizás es ligeramente lento por de nuevo la velocidad que maneja, pero en líneas generales hace bien el trabajo defensivo, físico, 92 de energía, 80 de agresividad, 86 de fuerza, 97 de salto, ahorita vamos a checar si va a mejorar o no, en estilos de juego tiro potente no está mal si es que tienes espacio y lo dije durante el review, este jugador va a ser muy bueno si tienes el espacio para correr, si no tienes el espacio para correr, la manera en como explota en velocidad se siente limitada, pasa el espacio tiki taka por el centro si es que necesitas adelante, pase con efecto es meta para esa banda, intercepción por si llega a haber algún pase filtrado que el jugador por velocidad pueda ganar, elegante, elegante, veloz e ilusionista que de nuevo en esta parte siento que la agilidad no le da, siento que es limitada, no es malo, no es torpe al moverse, pero siento como que a veces adelanta un poquito más el valor, no es como que el movimiento corta la animación del movimiento ligeramente después de lo que necesita, paso veloz, implacable y trivela, no tengo queja aquí, ahora vamos por partes, 113 mil monedas sale, es bastante accesible, no está mal para un jugador de la liga y de la nacionalidad, cabe aclarar que en el primer partido lo ocupé con controlado y creo que controlado no se le da, no se le da a menos que lo quieras mantener al 100% en la parte de atrás, sale porque de nuevo siento que la agilidad que presenta, la explosividad en velocidad, la manera en como corre, se siente limitado para la carta que es y los stats que tiene, donde ya se nota un poquito mejor es en mayormente explosivo que le di motor, no sé si controlar explosivo se hubiera sentido distinto, pero para mí me gustó más en mayormente explosivo, porque ya se siente un poquito más fluido, más sólido, más ágil, más móvil, no es una gacela, no es un jugador que se va a mover rápido, pero pese a la posición que tiene, el tipo de cuerpo que tiene el físico, creo que se mueve bastante bien y se siente más utilizable si es que necesitas hacer movimientos que requieran una respuesta más rápida del jugador, sale, ahora con respecto a si va a mejorar o no, Estados Unidos le toca contra Bolivia, sale, yo creo que Estados Unidos pasa sí o sí, creo que Uruguay pasa sí o sí y Panamá y Bolivia son los que estarían como que peleando por esta parte de llegar arriba, no estoy demeritando a nadie, nada más lo comento por lo que he visto y por los jugadores que tienen, fuera de eso, no sé exactamente cómo estén las estadísticas, las alineaciones del jugador, sería cuestión de ver si llega a aparecer, porque Estados Unidos en teoría es de los, yo creo que los favoritos son 4 o 5 por ahí que están, que es Brasil, Argentina, Estados Unidos podría entrar dentro de los últimos, Chile también es un buen equipo, Uruguay también tiene muy buen equipo, entonces siento que podría llegar a cuartos, que en este caso no sé exactamente cómo está el, 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 ¿cómo se llama? Si hay cuartos, si hay, creo que nada más hay cuartos semifinal, octavos, cuartos, no sé, no sé, no quiero darles mala información, pero el punto es de que tiene la posibilidad de llegar lejos, sale, simplemente a mí el, el, el jugador no termina por, por convencerme, con respecto a la solución, te piden una media 84 con un jugador del equipo de la semana o la temporada, este es un ejemplo, y como segunda solución una media 87 sin ninguna carta especial, que en teoría media 84 es accesible y media 87 es bastante aceptable, entonces para lo que te ofrece, en teoría, por el costo y lo que te piden, creo que es una buena carta, ya en el, en el, en, al momento de probar al jugador siento que queda un poco limitado, es un jugador bueno, pero es físico, a pesar de, del tipo de cuerpo que tiene, entonces ya depende de ustedes si son americanos, este, o, o si viven allá, o si de alguna manera quieren tener una plantilla de esta nacionalidad, adelante, es, es buena carta, simplemente no se adapta a mi estilo de juego, pero bueno, vamos a mostrar lo que hicimos con el jugador, de regreso. Algo, por eso es importante siempre probar a los jugadores, porque creerías que el jugador tiene una velocidad explosiva, que el jugador va a ser rápido, que va a ser ágil, y la verdad es de que se siente lento. Un noises de esta, y la verdad es que se siente el jugador de que este jugador es así. Un llor peor es un poquito más alto y lo o lo que nos puede dar. Ok, en el primer tiempo el jugador no me agrada porque a pesar de que tiene buen ritmo no explota, sale en controlado le cuesta bastante inicio, hace la carrera pero no hay un momento en el cual despegue, tiene una carrera muy constante, en la agilidad el control con el balón no es el mejor, hay ocasiones en las cuales el jugador alarga un poco ciertos movimientos y eso hace que le quiten el balón Entonces, solo por cuestiones de juego lo voy a pasar ahora como extremo derecho, voy a ver como funciona de manera agresiva, espero que los centros le ayuden bastante pero no me gusta mucho la agilidad que presenta Ay, mi delantero, el centro estuvo bien pero el delantero está comiendo moscas Aquí entra bien, buena carrera, buen centro, buen centro Y ya Gar Mill Y ya te voy a poner entre todos los campos Los campos seran que han salido Los centros son excelentes, incluso desde antes puedes soltar el centro y tratar de buscar algún jugador Ya en este estilo de carrera el jugador se siente más ágil Me gusta porque se siente incluso hasta más explosivo, con una mejor velocidad Si bien el regate de repente siento como que falta un poquito todavía Pero el hecho de que se sienta más fluido es mucho mejor Los cambios de dirección no están mal tampoco, la manera en como defiende es bastante decente Posicionamiento también es bastante bueno, el jugador lo que me agrada también es de que sube, suelta el pase y regresa a su posición No se anda perdiendo o intenta ver si puede volver a apoyar en la ofensiva Por ejemplo ahí está en su posición, me gustaría que saliera quizás sí un poquito Pero me agrada que a pesar de ser elevado, elevado el jugador no ande realizando carreras innecesarias No, ahí viene a menos mi jugador, no sé qué pasó y que perdió velocidad Una curvatura Definitivamente tiene muy buenos centros Hay una carrera Y vean, para tratar de regresar lo más rápido posible No, como a él Ok, misma situación en el segundo partido Va a estar por la banda derecha, ahora como ofensivo Definitivamente me gusta muchísimo más como está funcionando ahorita Pero sigue teniendo ese detalle de la velocidad Se siente más ágil, un poquito más fluido, más sólido Pero en la carrera necesitas tener espacio Y en divisiones altas no tienes espacio Entrarán el terreno de juego con el catorce Teo Ahora que todos los puestos Tu membro es 林á juzgado Debe haberlo alzado ¿Qué pasó ahí? No sé Ok señores, si les gustó el review consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar la carta déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia Esto para que otras personas que vean estos videos decidan con un poco más de información si hacer o no la carta Para mí, costo-beneficio no está mal Desafortunadamente no se adapta a mi estilo de juego Y pues obviamente el hecho de cómo se siente No cómo lo ven, porque es lo que dije una vez en un review Lo que ustedes ven no es lo mismo a cómo se siente Porque la capturadora de video se ve un poquito más fluido Por los frames per second Pero ya al momento de pedirle un movimiento Y ver cómo reacciona Es donde tú dices si hay cierta latencia Pero bueno, quizás a lo mejor también sea el gameplay Y después cuando lo prueben ustedes les va a encantar Y va a ser rápido y va a ser ágil No lo sé Pero eso es el problema de crear contenido con IE Sería todo Muchísimas gracias por ver el video Perdón que me haya extendido Y nos vemos en el siguiente